Si entra a tu taller un cliente preocupado, desesperado y te dice que su moto presenta fallas técnicas o simplemente necesita un afinamiento, ¿sabes qué hacer? Soy Miguel Arrozatoro y en este video te enseñaremos exactamente qué hacer. ¡Vamos! Siempre que hay un cliente al taller debemos saludarlo cordialmente, presentarnos y preguntarle su nombre e indicarle que una cita previa facilitaría la resolución de su motocicleta y la salida de la misma. Señor, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Alarme, soy su profesor del servicio del sistema autorizado Yamasa y estamos a su profesor para servirlo. ¿Cuál es el inconveniente que tiene actualmente? Cristian, percibo de que mi motocicleta tiene freno muy largo. Últimamente no está frenando como antes y ya creo que la motocicleta necesita un mantenimiento. Señor, y dígame, ¿desde cuándo percibió el problema? Desde hace ya una semana aproximadamente. ¿Y en ese tiempo ha tenido algún tipo de incidente o alguna caída o algún golpe? No, la verdad que no, soy muy cuidadoso con el uso de motocicleta. Como vemos, en el tema de bienvenida debemos ser cordiales y hacer preguntas referentes a la falla. Ahora necesitamos indagar sobre las posibles causas de la falla. Haciendo una inspección minuciosa de la motocicleta y con preguntas referentes al manejo. Los espejos y los manubrios están en buen estado. Hay que verificar cada parte de la moto siguiendo el esquema del formato de recepción. La motocicleta tiene 27.000 kilómetros de recorrido. Y dígame, señor Izaguirre, ¿cuántos kilómetros usted recorre diariamente? Un aproximado de 95 kilómetros diarios. Ok, 95 kilómetros. ¿Y en qué tipo de terreno normalmente circula? Usualmente es el asfaltado. No se olvide de ofrecer servicios adicionales. Ok, señor Izaguirre. Adicionalmente le quiero comentar que el asiento presenta un corte en el tapizado y la cubierta plástica del tanque está rota. Si desea, podemos tapizar el asiento y cambiar la cubierta del tanque. ¿Desea que le coticemos estos trabajos adicionales? Sí, claro que sí, pero me gustaría saber de qué tipo es el material del tapizado que me van a colocar. No, eso no se preocupe. El material que utilizamos es excelente calidad. Y no se olviden que en la etapa de inspección debemos seguir el esquema del formato de recepción. Si encontramos alguna otra falla o rotura, ofrecer servicios adicionales. Además, debemos resaltar al cliente la importancia de los mantenimientos periódicos. Señor Izaguirre, ¿me permite su manual de garantía? Sí, claro que sí. Aquí está. Señor Izaguirre, veo que a partir de los 16.000 kilómetros usted no ha tenido ningún mantenimiento periódico marcado acá en su manual de garantía. ¿Usted le hace mantenimiento periódico? Mira, Cristian, te voy a ser sincero. Yo trabajo como repartidor y dejar mi unidad todo un día a mí se me hace complicado. Ah, ok, entiendo. Pero de todas maneras yo le recomiendo que traten lo posible de hacer el mantenimiento cada 3.000 kilómetros porque de ahí, si no lo hace, va a tener problemas más graves. Los costos de reparación van a ser mucho mayores. Entiendo. Y dígame una cosa, cuando ha hecho el mantenimiento la última vez, ¿en qué taller lo ha realizado? ¿Y cuándo ha sido más o menos? Mira, fue a los 19.000 kilómetros aproximadamente y recuerdo que lo hice en el taller El Rápido. Ok. Ah, el taller El Rápido. Y dígame, ¿qué opinión tiene usted en relación al trabajo que le hicieron en ese taller? Mira, tengo dos observaciones. Ok. La primera es de que encontré la cadena de arrastro un poco suelta. Ya. Y la segunda es de que me percaté de que la presión de las llantas no era la adecuada. Ah, ok, entiendo. Pero en ese caso, no se preocupe porque todos los trabajos que usted indica están en el programa de mantenimiento que nosotros realizamos acá. Es importante mostrar al cliente un resumen de los servicios solicitados hasta ese momento y enfatizar el uso de los repuestos genuinos y lubricantes Llamalube. Señor Izaguirre, le voy a dar un detalle de todos los trabajos que vamos a realizar, ¿ok? Perfecto, te escucho. A ver, su motocicleta es una FZ16 con un número de placa 3004A, ¿es correcto? Sí. Perfecto. A ver, el trabajo de mantenimiento es de 50 soles, a lo cual se le tiene que sumar el aceite Llamalube que es de 19 soles más. Adicionalmente, debido al tiempo que ha transcurrido, que se ha pasado varios kilómetros sin hacer mantenimiento, tenemos que hacer el cambio de bujía, que son 12 soles más. Y a eso tenemos que sumarle los dos trabajos adicionales de los que hablamos, que es el tapizado, que son 70 soles, y el cambio de cubierta, que son 204 soles, más la mano de obra, que son 10 soles. Perfecto. Todo está correcto. Sumando todas las cantidades, el presupuesto total es de 365 soles. Pero debe tener en cuenta que todavía no hemos considerado el presupuesto por el trabajo en el sistema de frenos, ¿no? Primero necesitamos el diagnóstico del técnico para conocer el resultado. Perfecto. Adicionalmente, señor Izaguirre, quiero mencionarle que en este servicio técnico nosotros utilizamos repuestos originales Yamaha y también utilizamos lubricantes Yamalube, los cuales garantizan la vía útil de su vehículo. Perfecto, Cristian. Entonces, Mavín, coméntame, ¿cuándo tendré noticias respecto a la falla que presenta mi motocicleta? Mañana lo estaré llamando antes de la 10 de la mañana para darle el presupuesto y el diagnóstico del trabajo del sistema de frenos. Ah, perfecto, Cristian. Muchas gracias. Ok, señor Izaguirre, más bien, también quería informarle que nosotros vamos a tener mucho cuidado con su motocicleta. Es por eso que hemos hecho el trabajo de recepción, en donde se indica cómo ha llegado el producto y en este caso necesitamos su firma para que verifique, ¿no? Que exactamente la moto ha llegado en esas condiciones. Ah, perfecto, qué bueno, ¿eh? Sí, todo está correcto. Ok, gracias. Más bien, dígame, desea que dejar su casco y sus guantes porque nosotros tenemos casilleros acá para guardar estos accesorios. Ah, perfecto, muy amable. Ahí están los guantes, todo está ahí. Listo. Gracias. El diagnóstico se informa por teléfono o correo electrónico y se solicita autorización para la reparación. Aló, buenos días. Aló, señor Izaguirre. ¿Qué tal? Le habla Cristian Galdámez, del servicio técnico Yamaha. Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días, me gusta escucharte. ¿Qué tal, señor Izaguirre? Mire, lo llamaba para decirle que ya tenemos listo el diagnóstico de la unidad. En este caso solamente ha tenido un desgaste excesivo de las zapatas posteriores y solamente necesitamos cambiar las mismas. El costo es de 49 soles por los repuestos y 15 soles por la mano de obra. El total es de 64 soles. ¿Autoriza el cambio? Sí, claro que sí, Cristian. Excelente. Entonces, nosotros a partir de las 2 de la tarde lo esperamos para que podamos entregarle el vehículo. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué es, Izaguirre? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Vení a ver mi motocicleta, a recogerla y de paso saber a qué se vio la falla de los frenos. Afortunadamente no ha sido nada grave, solo hubo un exceso de desgaste en la zapata posterior. Es por ese motivo que nosotros en el mantenimiento de 25.000 kilómetros recomendamos que se haga tanto el mantenimiento preventivo como el cambio de las pastillas y zapatas. En este caso usted ya tenía 27.000 kilómetros de recorrido. Eso significa que si usted sigue manteniendo esa característica de manejo en el futuro, va a tener mayores costos de mantenimiento. Además detectamos que las pastillas delanteras tenían un desgaste mucho menor que las zapatas. Eso normalmente sucede cuando el conductor frena solo con el freno posterior. Por eso le recomendamos que también frene a la vez con el freno delantero, pero que tenga un frenado uniforme y seguro. Y recuerde que para extender la vida útil de su motocicleta, debe utilizar repuestos genuinos, lubricantes y amalube y hacer su mantenimiento cada 3.000 kilómetros en alguno de los centros autorizados de la red de Yamaha. Ah, perfecto Cristian, comprendo. Ahora procuraré traer mi motocicleta, su mantenimiento cada 3.000 kilómetros y frenaré con ambos frenos. También le quería informar de que todo trabajo que se realiza en el taller tiene garantía. En todo caso, si usted presenta un inconveniente en los próximos días, puede acercarse sin ningún problema para corregir la falla en caso exista. Adicionalmente, señor, también quiero pedirle por favor si puede llenar una encuesta, ya que a nosotros nos evalúa permanentemente en relación a la calidad que vendamos aquí en nuestro taller. Y por llenar esta encuesta usted puede ganar un premio porque hacemos sorteos de manera frecuente. Ah, perfecto, claro que me interesa. Ojalá y me pueda ganar algo. Perfecto Cristian, aquí está. Listo, muchas gracias por su colaboración. Por favor, acompáñenme a traer a la moto motocicleta. Vamos. Listo, se ve esa guirre. Tiene sus llaves, como puede ver, los espejos, manijas, luces direccionales del tablero, todo está en las mismas condiciones como llegaron. También puede verificar que hemos hecho el cambio de la cobertura y también se ha hecho el tapizado del asiento. Por favor, yo le voy a pedir que haga una inspección. Perfecto. Está como nuevo. Sí, como le dije, fíjese, la postura es casi buena a la original. Perfecto, todo está ok. Perfecto Cristian, todo está perfecto. Excelente, señor Izaguirre. Entonces le voy a pedir, por favor, que firme acá el señal de conformidad. A ver. Listo, muy bien. Señor Izaguirre, nosotros como parte de nuestra política de servicio, le entregamos al cliente todos los repuestos que se han cambiado. Ah, miren. No, por favor, ahí están los repuestos que hemos utilizado. Y aquí está el cargo por el trabajo realizado. Conforme Cristian. Listo, entonces, ¿tiene alguna observación, alguna consulta adicional? No, todo está perfecto. No hay ningún inconveniente. Entonces, ¿no es ahí, Ré? Muchas gracias. Entonces, lo espero dentro de 3.000 kilómetros. De lo por hecho. Ok, hasta luego. Gracias. Y eso es todo. Espero que les haya servido y lo usen en la próxima recepción. Soy Miguel Arrozatoro y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!